Bien, a las 8 de la tarde de España, 7 de la tarde de Inglaterra, tendremos los círculos amistosos, que es algo que vamos a introducir para nuestros colegios de mindfulness, porque para enseñar a la gente a cómo comunicarse, es casi como un ejercicio de premeditación para que la gente se empiece a hacer las grandes preguntas, si quieres ponerlo de alguna manera. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy a ir? Esto es el anuncio principal, el programa irá con un flow fluido. Tengo que hablar con gente para hacer satsangs, veo que está Jeffrey Carr conectado, estaré esperando que tú des un satsang, así que habrá que poner a la gente en los diferentes spots. Lo que sé seguro es que el siguiente sábado, el próximo sábado será Uma y Brianna. Las dos han confirmado y estarán listas para el próximo sábado. Y lo que también puedo confirmar es que el 31 de enero, no sé exactamente quién va a hablar, pero es el día que tenemos una lectura de poesía y tenemos a Rafael Álvarez el Brujo con una muy conocida representación y además él era un discípulo de Guru Raj. Y también tenemos a una actriz muy conocida del Reino Unido y discípula de Guru Raj. Leerán los mismos 12 poemas en inglés y en español y ese será el evento para el 23. Y intentaremos mantener los tiempos y los schedules en la plataforma. Así que lo mejor va a ser que para saber lo que va a estar pasando es hacer login en la plataforma, mirar el Retreat que hay y veréis todas las cosas que se están programando. Que será además donde vamos a estar creando post de todas las diferentes cosas que vayan ocurriendo en el curso. En los tiempos de Guruji siempre había un poquito, un plan libre. Así fluíamos con lo que estaba ocurriendo. Así que vamos a fluir. La plataforma no está completamente terminada y entonces al no ser la versión 1.0 nos pedimos perdón por cualquier problema que dé la plataforma, pero la tendremos muy pronto acabada. Seguramente para principios de febrero. Pero de momento es lo suficientemente buena y con un poquito de atención y esfuerzo y con la atención de Sergio como guía y Emma, que también nos podrá dar algún tipo de consejo de cómo utilizarlo. Lo utilizaremos como la herramienta de qué vamos a hacer cada sábado y los links para los zooms y para los chants. Bueno, eso es eso por los anuncios y vamos a hacer unos minutos de meditación y luego empezaré con el satsang. Bueno, vamos a hacer unos minutos de meditación, cerramos los ojos y ponemos la atención en nuestra respiración. y nos damos cuenta que todo ocurre por sí mismo. Dejamos que ocurra. Gracias. 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 Am-t-I. Shanti. Shanti. Abrimos nuestros ojos lentamente. Namaste. Namaste. Y estoy en este atuendo porque hace frío. Las casas en Madrid ahora mismo no están preparadas para esta cantidad de nieve y frío. Y bueno, me he tenido que poner debajo de todo tipo de mantos para quedarme calentito. Bueno, el satsang de hoy, en el MITS, voy a compartir un poco. En todos estos días que he tenido que viajar a Madrid y entonces viajaba por el avión porque había nieve, pero luego con la nieve no he podido volver y preparando esto y otro ha sido todo un desastre, la verdad. Y he tenido que prepararme este satsang que en verdad no estaba preparado. Así que el otro día, si estaba utilizando la plataforma para ver qué cosas podíamos encontrar con las palabras clave, y luego hubo un satsang que me llamó la atención, que el título es ¿Cómo se mide nuestro progreso espiritual? Que es en sí una redundancia, porque me recordaba a una persona con la que yo hablaba. El otro día me dijo, me gustaría ser tan avanzado como tú. Me estaba diciendo que yo estaba más evolucionado que ella. Y en verdad estamos todos en igualdad, porque somos una conexión, una cosa. Y la mejor manera que puedo explicar esto es imaginaros las células de vuestro cuerpo. Sí, obviamente cada una de las células es diferente. Incluso dos células de músculo, la una de la otra, es un poco diferente. Y luego tienes hasta células básicas, pero tú las nombres son diferentes, pero son todas igualas, porque están todas interrelacionadas en una unidad que llamas tú. Sí, todas tienen el mismo código genético, la misma esencia en el núcleo, digamos. Y aunque se expresan diferente, crean una unidad. Entonces, por ese respeto, la célula del músculo está más avanzada que la célula del estómago o la célula del cerebro. Porque separadas no tienen ningún sentido. Solo tienen un sentido cuando las traemos a la unidad. Entonces, diciendo que una célula está más avanzada que otra, no tiene ningún sentido. Aunque tenga un sentido en tu imaginación o que tú eres o tú te identificas con una célula, el darte cuenta, el darte cuenta que en realidad te das cuenta a una unidad que está ocurriendo más allá de ti. En otras palabras, que haría sentido desde ese puesto de vista. Pero desde el punto de vista de llegar a conseguir algo o de medir tu progreso, no tiene ningún sentido. Porque no vamos a ninguna parte, no tienes que llegar a ninguna parte. Es lo que está pasando. No tienes que hacerlo pasar. Puede tener un sentido que si estás muy identificado con ese patrón que hace tu expresión de esa esencia en tu unidad particular. ¿Y piensas que eso es una realidad? Sí, es una realidad. Pero es una realidad relativa. Gururaj solía decir muchas veces, tú traes el absoluto a lo relativo porque realmente no puedes separarlo. Resumiendo, he cogido de estos satsangs que hablan sobre el medir el progreso espiritual. He elegido unos cuantos clips y si aprendéis a través de esto a saber utilizar la herramienta de búsqueda, vais a poder llegar a muchos satsangs que tenemos subidos. Yo voy a ir a través de los vídeos de clips para hacer unos comentarios sobre lo que vamos a ver. Voy a compartir la pantalla para que la veáis todos. Y voy a ir a los links específicos de estos satsangs. Voy a poner los subtítulos en español. Muchas gracias porque traducir un vídeo antiguo va a ser muy difícil para los que me están oyendo. y oímos a Gururaj. Sí, 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 sí. ¿Todo sentido tiempo antes? Sí, sí. ¿Qué pueden ser detectados en español, Federal del City? Son sab artists. Sea hecho, Lali y laruck Rubén. Colombia ok. inery ¿Cuál es necesario para que te vea su progresión? Porque cada momento que empiezas a analizar su progresión, su progresión stops. Porque tú estás llevando la mente a la interacción, mientras el progresión en la espiritualidad, el progresión a la paz, el progresión a la paz, es devolvido de todas las mentales ramificaciones y la melodía, de todas las meanderas que solo la mente puede producir. Esa esencial y paciencia, Paul, que no necesita mostrar los señores a ti como progresas. ¿Pudisteis escuchar el video bien? Podéis levantar los pulgares. No podéis juzgar vuestro progreso porque estás progresando de dónde a dónde. Y lo que de verdad podemos decir que cuando meditamos o cuando enseñamos a otros a meditar, en realidad lo que estamos buscando o llegando a la frecuencia es a esa paz que está dentro de nosotros y se sobrepasa cualquier entendimiento. Pero es esa conexión humana de estar en paz contigo mismo y con todo lo que te rodea. Porque desde ese silencio y desde esa paz es realmente desde donde se expresa el amor. Es a través de ese silencio y ese amor, a través de todo lo que te rodea y que todo se está expresando, o esa esencia de tu genética, que puedes darte cuenta que eres uno y solo hay uno. Entonces no hay una diferencia. Aunque puede haber una diferencia y se puede hablar de ella, es si no estás en paz contigo mismo, quieres estar en paz contigo mismo. Y si esta llamada a la paz o esta llamada al amor o en esta llamada hacia tu amado, que realmente son similares o sinónimos, estás poniéndote en una moción, unas técnicas que son una herramienta a ayudarte a simplemente conectar con eso que simplemente pasa y ocurre por sí mismo. Porque siempre está ocurriendo y siempre va a estar ocurriendo. Así voy a pasar al siguiente clip del siguiente video. I want to do it optimising for video, please. And I need to go to here. un momento pondremos los subtítulos en español una vez más los subtítulos en español los subtítulos en español es el jardín que puede ver más profundo en el corazón y en el corazón y en el corazón como el corazón y en el corazón y en el corazón y en el corazón en el corazón y 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 en el corazón tenía la belleza y el amor y en el corazón 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 aprecias la belleza de lo que está pasando. Entonces, aprecias la perfección de lo que está ocurriendo. Aprecias la unidad de todo que se está expresando. Así que esto es la gran dualidad entre lo absoluto y lo relativo. ¿Qué no lo puedes separar? Yo supongo que por eso los cristianos llegaron al concepto de la Trinidad. Bueno, el padre y el hijo como lo absoluto y lo relativo y la semilla que lo hace uno. Pero al final, esto todo son gimnasias mentales que decimos, como Gurraj decía. Porque una de sus ideas en sus enseñanzas no es una cuestión de creer en algo porque eso es adherirse a una idea. Te adhieres a la idea. Te abanderas hacia esa idea. Es más de experimentar esa experiencia. Las enseñanzas se focalizan mucho más en la experiencia y en experimentar. Y la experiencia solo puede ocurrir en el ahora, en el hoy, en el ahora, en el presente. Por eso no estás progresando hacia ninguna parte porque estás aquí ahora, siempre estarás aquí ahora y siempre has estado aquí ahora. Y va a ser aquí y ahora que vas a encontrar esa eternidad. Para empezar tu trabajo, convertirlo en tu karma hacia un dharma, ese es el principio. Vamos a ir al próximo clip. Vamos a ir al próximo clip. y a partir de la semana. los cambios que han estado en el mundo sin que no se han realizado cambios cambios en el pasado no se han visto por eso porque son tan subidos no se han visto y aún se han desarrollado ciertamente mental las actitudes con las que pueden tener una idea antes se puede encontrar algo para ser un poco el mismo objeto para ser más hermoso y en esa manera se puede sentir estos cambios dentro de su alma en su comportamiento sus patentes pueden mostrarles cómo comportas realmente se puede sentir la bendición muy bien tratando de ser bendito porque tratando de ser bendito no es una bendición nunca intentes nunca intentes es una expresión porque si tratas de ser bendito si tratas de ser charitable ¿qué es en juego? no tu alma espiritual sino es la oración de tu ego porque estás tratando y el ego es para siempre tratando vamos a poner los subtítulos ahora lo siento lo siento que no lo había puesto en español yo lo agradezco porque traducir el vídeo es difícil lo agradezco 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 son gross y aún lo agradezco son mental con por las que puedes tener alguna idea antes, puedes encontrar algo que se puede ser malo para hoy, puedes encontrar el mismo objeto para ser más bonito y en esa manera puedes sentir estos pequeños cambios dentro de tu alma tus patentes de comportamiento puedes mostrar cómo te comportas puedes sentir el que se puede sentir el que se puede sentir en la vida sin intentar ser kind porque si tratas ser kind no es nada que se trata nunca tratas ser kind tiene que ser una expresión porque si tratas ser kind si tratas ser kind si tratas ser charitable lo que es en play no tu espíritu es el play de tu ego porque estás tratando y el ego es forever tratando negativamente o positivamente negativamente se tratando porque se trató por las impresiones y el trabajo y el trabajo y el trabajo lo que significa entonces entonces esto quiere decir que el trabajador tiene que hacer su trabajo que solo es el de un día que purifica tus mentes y tenemos las técnicas y tenemos las técnicas para hacerlo al hacer nuestras técnicas de meditación y así luego nos cuestionamos de que hay ahí que hay dentro de nosotros que está vivo que es igual en todos en todos los que te rodean y que crea esta unidad es un acto de subyugación de dejarse ir el camino a la no dualidad atraviesa la dualidad nadie llega al padre sino a través del hijo quiere decir que tiene que haber una expresión dual que es la manifestación para que así la manifestación pueda conocer al padre necesitas de uno del otro y por lo tanto no puede ser separado y estos son solo gimnasias mentales pero en términos prácticos porque el título de este curso es la filosofía práctica en términos prácticos quiere decir no intentéis ser bondadosos no intentéis ser espirituales no intentéis ser nada más que simplemente hacer tu trabajo haz tu trabajo si eres un agricultor planta tus semillas y el resto todo ocurrirá por sí mismo como los biters dirían let it be déjalo ser vamos a ver vamos al siguiente vídeo para escuchar la siguiente parte del satsang algunas veces complicado si no pone los subtítulos lo intentaré así que uno no se preocupa sobre el progreso vale va a poner los subtítulos que no se preocupa no se preocupa uno debería estar más preocupado en cómo cambiar a sí mismo lo amable lo amable lo amable lo amable lo amable y y changed himself, how kinder, how much more compassionate he has become, he becomes more and more aware of the communication he has with people and in what way and that is the progress that should be sought for because that is tangible progress while the subtle progress is not recognizable by yourself it's like your eyes they can't see themselves, you need a mirror to see your eyes and put on the false eyelashes and things like that you need the mirror so in our case the mirror is the world around you and they feel you exude a certain fragrance that makes you more and more aware of what you really are that works on a subtle level and very slowly it infiltrates, it penetrates the conscious mind and when it permeates your conscious mind according to the limits of the conscious mind so do not try to judge your progress, work for the sake of the work as the Gita would say just keep on doing your thing keep on working progress comes on its own and you will feel it in some way or the other and you will feel it in a way or the other but the other but the other . if you are a beautiful . Lo de los subtítulos de YouTube. ? Thank you, Jesus. Donít go and call the butterflies they will now, but make your garden beautiful and the butterflies will automatically come so our job your job in life is to make yourself beautiful through the practices you're given the practices are so finely worked out each practice is interrelated with the other and yet they seem apparently so simple that it has a very deep effect upon yourself yes so here we come back to value you have the audio deactivated please Sergio comment Ramón, one second, you have the audio deactivated necesito un asistente técnico bien ya está perdonarme dejarme intentar volver a donde estábamos básicamente lo que intentaba explicar aquí o lo que el satsang expresa es lo siguiente lo que es, es no puedes alejarte de ello no puedes evitarlo lo que eres, eres y aunque experimentes una existencia como esa analogía que hemos hecho del músculo de la célula del músculo y crees que solo eres una célula del músculo y entonces de repente sufres porque a lo mejor los músculos sobre todo cuando te haces mayor pues te empiecen a doler los músculos porque estás mayor como te has identificado con ese trabajo que estás haciendo pues buscas una meditación o algo mayoría de la gente busca la meditación por esto porque estás sufriendo como Buda dijo todo esto se ha hecho se hace para liberar a la gente del sufrimiento pero mientras vas a ninguna parte porque nunca puedes dejar de ser una célula del músculo nunca vas a dejar o cambiar mucho la evolución la evolución o el camino de evolución que este universo este universo ha planeado el mundo va a seguir siendo mundo pero lo que sí puedes es hacer tu vida preciosa bella esa belleza que puedes encontrar en tu vida cuando amas tu vida cuando amas todo lo que te rodea cuando te das cuenta que todos los días cada amanecer es un regalo de la existencia y simplemente fluyes con ese amanecer sabiendo que no puedes hacer nada más excepto tu trabajo entonces esos cambios sutiles aparecen por sí mismos en otras palabras no tienes que sufrir o o o trabajar muy duro tienes que llamar al amor y ese llamar al amor pero no tenéis que medir no tenéis que juzgar o no tienes que intentar ser bondadosos no tenéis que intentar ser amorosos solo tenéis que encontrar ese amor dentro de vosotros y cuando encontráis ese amor dentro de vosotros bueno las técnicas de meditación y las y las enseñanzas de meditación se os han dado de una manera que todo funciona de una interdependencia que crea un momentum que por sí mismo transformará vuestras vidas en belleza que realmente es una de las principales experiencias que pasan cuando estás cuando con Guru Rush que cuando estabas al lado suyo todo todo era precioso incluso el mayor capullo parecía un genio así que bueno vamos a seguir y voy a poner el último clip que tengo aquí preparado así que el progreso es más calmer más calmer más 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 It doesn't come overnight I didn't promise you a rose garden Some song by Cliff Richards Something like that What are the words But I've come to promise you a rose garden If you accept the thorns as well of the roses Because how can the rose exist without its thorns But where's my major focus Not on the thorns, surely But on the rose The beauty of the rose and its rage So it is all there for uncovering Even if you have bad experiences You're still progressing Even if you have bad experiences You're still progressing Because of the bad experiences You regard to be a lesson You learn something from it And everything in life And that is why you were born You're born into a school Where you learn All the time Every happening Everything is a lesson in life To be learned from And that is how you progress Sometimes the master Slaps you with a cane That is good It also adds to your progress So you don't make those same mistakes again But you've suffered this pain Because you've made this mistake And I'm not going to be bitten twice I've been bitten once So everything leads to progress To end Para terminar Básicamente Como una forma de vida en evolución ¿Dónde está este universo yendo? Siempre podemos hacer el árbol genealógico El padre de tus padres El padre de tus padres El padre de tus padres De tus padres De tus padres Y así Sigues tirando del hilito Del hilito Y llegar Hasta el principio Imaginaros Hasta dónde podría llegar A un sitio donde no habría Un sitio de espacio Y tiempo Entonces en ese vasto infinito La célula muscular El pequeño individuo El pequeño ojo Que ve Nuestras circunstancias Lo que podemos hacer Es nuestro trabajo Por el hecho de trabajar Encontrando esa belleza En el trabajo Aplicando las enseñanzas Y simplemente dándonos cuenta Que en la realidad No somos esa pequeña cosa Porque solo hay una gran cosa Todo es Pero solo es parte de una expresión De esa Una gran cosa que existe Y esto siendo una idea Puede ser una idea Que puedes descartar Porque todo Esto se basa Desde un punto práctico Es experimentando esto Un día tras otro En nuestras vidas particulares Y algunas veces Las cosas se pueden torcer Y puede haber olas grandes En el océano Puede haber Olas grandes Y otras veces El mar está plano Y entonces Como Gururá Solía diciendo Pues cuando hay olas Te vas a surfear Y cuando está plano Te vas a bucear Entonces Eso quiere decir Que bueno La rosa Tiene espinas Y esa dualidad Es parte de la manifestación De la rosa Y no hay problema En ello En realidad No hay ningún problema En ello Es un poco como Ir a la simplicidad De esas enseñanzas Que simple es ser feliz Pero que difícil es ser simple O que simple es ser feliz O que difícil puede ser ser simple En realidad Todo puede ser muy simple Y simplemente requiere Que dejes de darle tanta importancia A todos esos conceptos Que tienes Sobre ti mismo Como una identidad individual O que tiene algún tipo De vida individual De algún tipo Porque en realidad Existe es porque todo existe Y tú existes Porque todo el mundo existe Y tú hablas un idioma Porque todo el mundo habla un idioma Si no Ni habría un idioma Y tú tienes un nombre Porque te han imprimido un nombre Y tú crees Que eres una cosa Porque de hecho Lo imaginas Cada mañana Pero lo que está ocurriendo Es solo una cosa Todo el rato Con esto Quiero terminar Para puntualizar A las 7 de la tarde En una hora Tenemos los círculos amistosos Con Meryl Y ahora Lo que vamos a hacer Es Como hicimos en la última sesión Es crear habitaciones Como hicimos en la última sesión Lo que vamos a hacer